¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Daniel y esto es El Climo Games. Ya quedamos en la punta de la liga inglesa de la Premier League, después de golear al Manchester City y también al Arsenal, que ambos van de tercer y cuarto puesto, pero empatamos con el Chelsea, que lo hubiéramos podido pasar y por fin amontonarle más puntos encima, pero no se pudo. Así que vamos a continuar avanzando y ahora este partido contra el Brentford. La idea es seguir haciendo goles para mantener lo que va a ser la distancia con el Chelsea, que el Chelsea nos llevó mucha ventaja en goles, pero ya le estamos llevando ventaja porque goleamos a dos equipos, así que vamos a seguir goleando lo que más podamos. Esperemos tener buenos delanteros esta vez. Así que vamos a continuar. Continuar. Con mucho gusto. Estamos a hogar de visitantes. Vamos a tratar de ganar este partido fácil y rápido. Obviamente sigue goleador en el torneo nuestro querido amigo Los Niños Goyos. Pero también tenemos buenos delanteros acá por ejemplo Warrington. Carlsen. Ahí va este puerco. Quítalo. Muy bien. No me jodas. Pase mal, pase mal, pase mal. Voy a intentar resolver mejor las jugadas. Necesito hacerlo bien porque me he estado equivocando demasiado. Muy bien. Perfecto. Mambe porque cada tiro está en adelante. ¡Hoy sí! ¡Qué bien! Me lo dejaron hacer ahí entra. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Hay que seguir haciendo goles. Harrington. Muy bien. También tenemos a Carlsen. Que se hizo como cinco goles en los dos partidos pasados. Muy bien. Tenemos a Goyos también que se hizo como tres o cuatro goles también en los partidos pasados. Así que vamos. Creo que llevamos al goleador del torneo. Y no sé si al líder en pases gol. Pero el goleador sí. Seguro lo llevamos. Muy bien. Esa falta no la esperaba. Pero bueno. Ya fue faltilla. Ahí. Ya vamos tranquilos. Que vamos ganando 1-0. Vamos por el segundo. Este equipo se ve que no es como tan ofensivo como muchos otros. Entonces podemos salirnos fácil aquí del ataque de ellos. No me jodas. Es en serio. Vamos. Ojo ahí. Quítalo. Ay, esos perracos son. Bueno, vamos, vamos. Bien, perfecto. Ahí usted. Carlsen. Claro que sí. Ah, no. Muy larga. Carlsen. No se pudo. Quita el balón. Sí, se pudo. Muy bien. Voy al medio. ¡Páquete! Ay, de cerra. Como lo tapó muy bien. Ay, ¿por qué no corrió, puede ser usted? Ah, no, puerco. No quería la punta y no salió corriendo. Bueno, nada que hacer. Quitemos, quitemos. Que no. Ahí me lo comí con Carlsen. Carlsen, ahí está el gol, ahí está el gol. Bueno, nada que hacer. Ya estuvo. Así que vamos a continuar. Vale. Siempre ahora tenemos posesión del balón, porque no soy tanto de tener el balón, sino de hacer goles. Muy bien, perfecto. No, me jodas. No, me jodas. Me ha ido Heitich. Muy bien. Ahí está imponiendo su físico y ganar. Aquí no se la pasó a nadie. Vamos, Boljevic. También muy buen delantero que tengo allá. Carlsen tiene muy buena carrera, pero no tiene tan buena... tan buena definición. Goyos es el que mejor definición tiene hasta el momento. Pues, no es porque tenga más definición en las estadísticas, sino... porque me salen más fácil los goles con él. Puede ser por confianza mía. Carlsen, ¿Vallosta? No, por no, sí. Muy mal pasado. ¡Quito! ¡Ay! Vaquero. Muy bien. Voy a quitarlo. Perfecto. Me gusta aquí. Vamos por el medio. Muy bien. ¡Centro! ¡Ay, nadie! ¡Quítelo! ¡Quítelo usted! Muy bien. ¡No me jodas! ¡En serio! ¡Eh! ¡Van, estos otros son! ¡Ay! ¡Fuercos! ¡Páquete! ¡Ay, besterraco arquero! ¡Muy tesa el arquero! ¡Páquete! ¡En serio, eh! ¡Ese arquero que puedes! ¡No tomó las vitaminas! ¡Ahí va otra vez! ¡Tampoco! ¡No me jodas! ¡Va a tocar meterme hasta ahí entonces! ¡Se puede! ¡Para necesito contragolpearle! ¡Ja! ¡Si es que no me... ¡Esto es la buena! ¡Atención! ¡Que viene la buena jugada! ¡Muy bien! ¡Quitado el balón! ¡Perfecto! ¡Ya están cansados! ¡Walenton está cansado ya también! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡En el palo! ¡No me jodas! ¡Fuerco holandia! ¡Vamos aquí! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ahí está imponiendo su físico! ¡Y ganó la posición del balón! ¡Válo aquí! ¡Iba yo sea! ¡Ay hombre! ¡No, no, no! ¡No me jodas! ¡Cómo me van! ¡El palo! ¡Vaya se tiró ahorita! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No! ¡Mientras para el balón! ¡Y hace sus pendejadas! ¡El palo de una! ¡Así! ¡Páquete! ¡El palo de una! ¡Bien hecho! ¡Están los jugadores cansados! ¡Y no es tan bueno! ¡Porque al menos que las defensas sí estén bien parados! ¡Todo está bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vaya usted! ¡Madre arquero! ¡Bien, nena! ¡Vamos, vamos! ¡Tiro a la esquina de pronto! ¡Podemos hacerlo! ¡Vamos, justo hacia donde estaba el guardabón! Creo que le di muy largo, pero bueno. ¡Sí, es muy largo! ¡Vamos, quítale el balón! ¡Ay, casi! ¡Quítalo usted! ¡Quítalo usted! ¡No! ¡Warrington está cansado ya! Creo que ese es el cambio que viene, ¿por qué? ¡Sí, señor! ¡Así había que hacerlo! ¡Se le pongo a tirarle! ¡De pronto me lo tapa el arco otra vez! ¡Es para que Carlsen lo hiciera así, solito! ¡Qué gol que tanto estaban buscando! ¡Mucho mejor! ¡Deja ya a ver a los jugadores y se puede! ¡Cuando haya uno solo, ahí sí darle el arco! ¡Vamos, vamos! ¡Voljevic ya está cansado! ¡No me jodas! ¡Tengo los delanteros ya cansados! ¡Bueno, madre! ¡Vamos, quítale! ¡No, pero para que se pase tan malo! ¡Ahí le fue! ¡Sí, señor! ¡La pelota traspasó la línea! ¡Sacamos nosotros de acá! ¡Esperamos que todavía no! ¡Aunque me gustaría el cambio rápido! ¡Porque estamos amados! ¡Va a Carlsen también está cansado! ¡Ahí bien! ¿Qué es eso pase tan malo, hombre? ¡No, pero qué es esto, hombre! ¡Estuve ahí para cogerlo yo! ¡Vaya usted! ¡Vaya usted! ¡Vaya usted! ¡No, muy larga! Era el de más atrás, pero bueno ¡Ya estuvo! ¡Vamos a quitarlo! ¡Viva el puerco! ¡No se pudo! ¡No se pudo! ¡No se pudo! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vamos a ver! ¡Cuidado! ¡Va a haber un cambio! ¡Ya anunciaron el cambio ahí en el... En las bocinas del estadio! ¡Hey, Teach! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Pues pucha! ¡Warrington tiene que salir! ¡Qué buena bola la han colocado! ¡Muy bien! ¡No, pero muy larga! ¡Lo estoy matando! ¡Mamado que está! ¡Lo estoy matando más! ¡Presionante la saca casi del estadio! ¡Se fue! ¡Saco yo! ¡Muy bien! ¡Cambios! ¡Sí señor! ¡Vieron los cambios de ellos! ¡Vaya! 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 ¿Pero qué pasa pues? ¿Por qué tienen que prepararse tanto para hacer un paso? ¡Muy lentos! ¡Vimos Gerson! ¡Vaya usted papá! ¡Se emplea a fondo en el costado! ¡Le pegó directo! ¡Gol! ¡Ay! ¡Ve este derraco! ¡Puerco! ¡Vaya! Nada de que hacer no se pudo. ¡Ya suelmantar está cansado! Necesitamos cambio de jugadores pronto. Todos los veo cansados. Es un problema porque... A menos de que haga gol... ¡Navs! ¡Que así como... ...tiene muchísima experiencia! ¡Muy larga! ¡Homate! ¡Ay hombre! ¡Cambios, cambios! De ellos también. ¡No mío está bien! ¡Ah sí, sí! ¡Ya entró Pallister! ¡Bien, bien, bien! ¡Ya Pallister al menos me corre por el lado de acá! ¡Por el lado... ...derecho! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Pallister! ¡Corre papá! ¡Al principio prometía la jugada, pero al final... ¡Bien, Pallister, vayó usted! ¡Céntrala! ¡No, pero es que sí se siente tan malo hombre! ¡Ya! ¡Quita el, quuita el, quuita el, quuita el, quuita el, quuita el! Mucho le ha quitado así. ¡Vamos ahí! ¡No! ¡Sí! ¡Pallister! ¡Pallister! ¡No le iba a dejar pasar ni sus pulgas! ¡Pallister, quítelo! ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Pallister! ¡Ey, juez! ¿Cómo falta ahí? ¡Eh! Necesito que salga el balón para el otro cambio. Pero bueno, ya, no hay nada que hacer. Lo que fue, fue. Menos 2-0 es buen resultado también. No es lo que esperaba, pero es buen resultado. ¡Y vaya que esta jugada en zona defensiva cayó como agua de mayo! ¡Interceptó el pase! ¡Y fue madre! ¡Y fue puercos! ¡Pallister no puede hacer golcito, pero bueno, nada que hacer. ¡Sacamos! ¡Saca el Liverpool con cambios! ¡Claro que sí! ¡No existe ninguna sorpresa con esta modificación! ¡Se veía cansado y con problemas para mantener el nivel! ¡Muy bien! ¡Pallister, corra! ¡Toque el aire! ¡Golazo! ¡Ay, cárcel que se lo hace! ¡No! ¡Pero bien, bien, bien! ¡Esto hubo una intención ahí! ¡Vamos a acabar el partido! ¡Parece que vamos a acabar 2-0! ¡Esperamos a ver cuánta reposición dan! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Voy a hacer! ¡Ay! ¡De verdad cómo la quitó! ¡Vamos a quitarlo! ¡Muy bien! ¡Perfecto! 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 ¡Warenton también está cansado! ¿Por qué no entraba en algo? ¡Oye eso! ¡Mero bueno! ¡Nada que hacer! ¡Warenton la figura del partido! ¡Claro que sí! Creo que continuamos en punta de primeros Vamos a ver si continuamos en punta para el siguiente partido El Manchester B ganó 4-2 Y el Chelsea 1-0 ¡Sí, señor! Seguimos de punteros ¡Oh, sí! Pero igual de puntos que ahí fue perros y fue madres Estamos a un gol de diferencia del Chelsea Por eso vamos de primeros Aquí vamos a intentarlo ¡Oh, contra el Tottenham! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Episando los negociaciones! ¿Cómo así? ¡Ah, acá se sale! ¡Casa de talentos! Vamos a mirar los jugadores a seguir Este me interesa Este Más o menos Mientras solamente este y este No, porque tengo mucho delantero en este momento Démosle a este No No negociamos traspasos todavía Mejor continuamos Como vamos y más bien más adelante que ya está que se termina la mitad del año Vamos a hacer negociaciones ahí Y espero tener ¿Con qué? Porque muchos jugadores me van a salir Arcas Es el que más me duele que se salga porque es ese es el reemplazo directo de Goyos porque corre mucho y es muy teso y es goleador también Entonces es el que me hace las jugadas arriba Pero bueno Vamos a ver ¿Qué se puede encontrar aquí? Vamos a ver cómo nos va contra el Tottenham Ya tuvimos la oportunidad de jugar contra ellos en Copa y ganamos Nos ganamos 3-1 No muy cómodo pero ganamos Quítelo Quítelo Ahí ve este porco Eliasson Es que delanteros tengo suficientes Maltan son defensas No me jodas Quítelo Quítelo Vamos a quítelo Es su experiencia de atrás pero Entrégame el balón a mí por favor Están amables Marqués Tento es aquí arriba Ojo Y cambia y cambia tanto eso Muy bien Este para acá Este para acá Este para acá Este para acá En medio Carlsen Ojo Hay Hay veces Berracos Pero muy bien Muy bien Muy buen ataque Ok Ahí me faltó la La definición buena No sé Por aquí No sé Por aquí No sé Por aquí ¡Goyos! Se emplea a fondo En el costado ¡Goyos! Sí señor Es que Goyos tiene muy buena definición Por ese esquema también con Goyos La definición de Goyos es Outlevels fuera los fuera del rango Esa definición de Goyos es excelentísima Muy bien Ojo aquí Vamos a quitarlo Vamos a quitarlo Ojo Ojo al medio Se le fue Sácame a los otros Vamos a para adelante Tócalo allá Venga al medio A lo de Asuio Perfecto No me jodas Era para hacer la Goyos pero no me dio el paso Fue muy torcido Vamos a ver si podemos cabecer aquí Que no pase derecho Ah No hombre No hombre Todos fueron errores Antes fueron errores de los dos Porque no era donde yo quería No era donde yo quería pasarlo Pero bueno nada que hacer Goyos Goyos Carlsen Vamos Vamos Este perco Muy bien Muy bien Tócalo aquí Abajo ahí Quítalo No son muchos para alcanzar a quitarlo Vamos aquí Quitamos o no En serio Fuera lugar pues Si señor Claro que si Por un poquitico pero están fuera de juego Claro que si Super clarísimo Vamos a sacar duro Este puerco Vamos a quitarle el balón Aquí Si se puede No se pudo Y ahora Si se pudo Este verraco Muy bien Si quiero Le quitamos el balón Hay que defender bien Aquí No puedo dar que me hagan gol Un empate a estas alturas Me quita la tranquilidad O con Son Son es un calidoso Carlsen Ah bueno Goyos Venga usted Venga usted Ah pero que pase tan malo Hombre Al menos a Carlsen Si le llegó Para nada Pero bueno Menos voy quemando tiempo Para Que se vaya acabando El primer tiempo También Hasta el momento Si el único gol Es lo que ha marcado La diferencia Perfecto 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 Golato Ahí fue Pucha arquero Lo que saca es arquero No me jodas Muy bien Siempre le llegó Pero me dio tiempo De bajar Muy bien Ojo 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 No Uy arquero Muy bien Muy bien Perfecto Llega aquí Vaya aquí Carlsen arranque Aprovecha el espacio abierto A quitarlo Ahí ese barracoso Ojo ahí A por lo menos Los estamos conteniendo Para que no salgan a atacar Que como tienen Jugadores más rápidos Que los míos Atrás Entonces es peligroso Para mí Venga usted En serio No Carlsen Está muy malo Pues hermano Se acabó Uff Primer tiempo Ganando 1-0 Está duro Se está parando Mejor que Cuando jugamos En la copa Bueno hay que mantener La ventaja Tratar que no me empaten Porque un empate Me quita el primer puesto El liderato Del torneo Tal vez sea suficiente Con el 1-0 Y el equipo Peque de precar No me jodas Perco Muy bien Qué bonito todo Vamos que cobre No muy duro Porque Kane es un peligro Y Swan también es un peligro Muy bien Perfecto Carlsen Corre Carlsen Corre Ah pero que se hace Pase tan malo Hombre Eh que pase más malo Que no sé por qué Lo tiró alto No sé por qué Los jugadores Hacen eso De tirarlo alto No necesariamente Siempre es bueno Tirarlo alto Muy bien Muy bien Carlsen Goyos Quítalo Ay Vamos aquí 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 Hombre Aquí Sí señor Muy bien Muy bien Ay Goyos Pero como me lo comí No marqué al arco Pero hay que fuera derecho Y le pegaron Te acabas de comer hermano Lo único que te hace Era disparar Y anotar Me acaba de comer el gol Vamos a ver que Intentamos en esta otra oportunidad Voy a ser Goyos Goyos Y ahora para ir 2-0 Como mínimo Quita, 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 quita El forro Bien Al final Al final Mucha posesión Poca penetración El entrenador Y la afición No, que es esto Hombre Muy bien Oh, sí ¿En serio? ¿En serio? Uy, no, pero como me, como eso No, 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 pero es que que imbécil No, 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 no No entiendo cómo la pasan ellos. ¡Ay! Casi la quitó. Vamos, vamos, vamos. Hay que quitarlo. Muy bien. Muy bien. ¡No! Pero como no la recibís, hermano. Esto es muy malo. A ver. Ajá. Vamos a quitarlo. ¡Nah! Pero es que son malísimos para pasar el balón. Es que malo no es palabra. Que son pésimos. Necesito un cambio en mi equipo entonces. ¡Nah! Súper mal, súper mal ejecutada de las cosas en este partido. ¿A quién se la pasó usted, hermano? Pues ¿por qué la pasan así? Si yo no la paso así. No, usted cae a alcanzar, gollos. Vamos a ver, vamos a ver. Carlsen. ¡Goyos! ¡No! ¡Qué estorbada! Eso es falta. ¿Ostrucciones falta? ¡No! ¡No! ¡Pues qué malos! ¡Eh, Ave María! Tengo unos jugadores, pero horribles de malos. ¡No! No va en una. En terminar el partido, estos tipos van a tratar de anotar un gol más. Pues sí, a tratar, pero es que dejaran. Que los mismos jugadores mismos pasaran bien el balón sería tan genial. El equipo levanta muros por toda la cancha. No, 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 no. Sinceramente, este sí es muy malo. Para pasarlo, súper malo. ¡Vamos a la victoria! Bueno, el tiempo es de ellos, que me entiendo. ¡No! ¡Nice! ¡Malísimos! No sale el balón, no podemos hacer más cambios. No, el tiene que ver empate en el último minuto. No, no me empataron Fue de madre el partido más malo Súper malo Pero bueno, nada que hacer El gol de Goyo fue el único que salvó el partido Pero qué poquitas llegadas Y no por la defensa de ellos Por los pases míos, súper malos Horribles de malos El Chelsea como quedó Ya no alcanzó en goles otra vez Ya vamos en diferencia de goles iguales Nada mejor Tenemos que ganarle al Chelsea en la segunda vuelta De los partidos Ya casi vienen las negociaciones Pero son después del partido contra el Everton Que es el clásico de casa Por eso lo haremos en una próxima oportunidad Así que yo soy Alana Y esto fue El Comagames Adiós Nos vemos Súper